Tu opinión sí cuenta, yo opino y cambio. Tú lo pediste y ahora el set de grabación para las clases de la modalidad virtual se transformó. Por eso la experiencia de quienes estudian online es mucho mejor gracias a la actualización e innovación de los recursos educativos del campus virtual. Actualmente el Poli cuenta con más de 80 centros de servicio universitario a lo largo del país. Estamos trabajando para lograr la acreditación de alta calidad y con tu aporte lo lograremos. Escríbenos debajo de este video tu propuesta de cambio. Cuéntanos qué te gustaría mejorarte el Poli y ser uno de los finalistas. Gracias a ti estamos mejorando para brindarte un mejor campus. Politécnico Gran Colombiano, miembro de la red Ilumno.